Meditación para el día de hoy, 29 de agosto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51.1 Cuando uno de los mejores heredores de Dios, William Carey, estaba sufriendo de una grave enfermedad, se le preguntó lo siguiente. Si esta enfermedad resultase fatal, ¿cuál pasaje seleccionaría como texto para el sermón fúnebre? Él respondió, Oh, siento que una pobre y pecadora criatura como yo es indigna de que se diga algo de ella, pero si se debe predicar un sermón fúnebre que sea basado en estas palabras, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Con el mismo espíritu de humildad, dispuso en su última voluntad que esta inscripción y nada más se grabase en su lápida sepulcral. William Carey, nacido el 17 de agosto de 1761, muerto, fecha de nacimiento, un gusano miserable, pobre y desvalido, en tus afectuosos brazos me entrego. Los santos más experimentados y más estimados pueden acercarse a Dios sólo sobre la base de la gracia inmerecida. Los mejores de entre todos los hombres son los que están más conscientes que los demás de que, después de todo, son simplemente hombres. Los buques vacíos flotan en la superficie del agua, pero las naves muy cargadas están hundidas en el fondo. Los que meramente profesan ser cristiano se van a gloria, pero los verdaderos hijos de Dios le piden que tenga misericordia de su inutilidad. Necesitamos que el Señor tenga misericordia de nuestras buenas obras, de nuestras oraciones, de nuestras predicaciones, de nuestras ofrendas y de nuestras cosas más sagradas. La sangre no fue rociada solamente en los postes y dinteles de las habitaciones de Israel, sino también en el santuario, en el propiciatorio y en el altar, porque como el pecado se introduce aún en nuestras cosas más sagradas, nos es necesario tener la sangre de Jesús para purificarlas de la contaminación. Si la misericordia nos es necesaria en el ejercicio de nuestros deberes, ¿qué diremos de nuestros pecados? Cuán dulce es el recuerdo de que una inagotable misericordia nos aguarda para hacernos benigna, para restaurarnos y traerles regocijo a nuestros huesos quebrantados. Gracias. 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 ¡Gracias!